¿Qué pasa bros? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo las preguntas random que le hice a León Leiden y esta es la segunda parte de su entrevista, la primera la voy a estar dejando por aquí arriba para que vayan y la chequen Así que pues bueno bros, empecemos con este rollo bros Bueno ahora vamos a pasar a hacerte unas preguntas random por medio de una ruleta que tengo aquí donde existen preguntas matemáticas de cultura general, ya dije matemáticas, creo que sí, ¿verdad? Pero también hay matemáticas y deja chico porque no puede ser que no me acuerdo de cuáles hay y yo la hice Unos minutos más tarde De entretenimiento, vergonzosas y capciosas, ¿va? Excelente Lo primero que se te venga a la mente es la respuesta, ¿va? Venga Perfecto, perfecto, vamos a darle a León La primera sale Perfecto, pregunta de entretenimiento, ¿eh? Vamos a ver, bueno Ok, te iba a pegar por el lado musical, pero creo que no me conviene Pues no Sé que voy a perder Pues sí Así que vamos a darte por el mundo cinematográfico, ¿por qué no? Muy bien Ok, ok Ok, creo que esta no está nada difícil, vamos a ver ¿Quién protagonizó las películas de piratas del Caribe? Ah, p*** A es para... Ah, p*** Johnny Depp, ahí sí no hay piedra, me salvé Perfecto, perfecto Tienes mi respeto, Stark Bien, vamos a la segunda Y sale Pregunta vergonzosa, León Ok, bro Ok, vamos a darte ahí sí Potente, ¿no? Por donde se pueda Venga, venga, recio Te voy rápido ¿Tienes alguna pretendiente ahora mismo? Mmm, sí Pero es una... Ok, ok Ok, ok Es un personaje secreto, de pronto Misterioso ¿Quién será? ¿Quién será? Perfecto, perfecto Ok, ok Pregunta capciosa, ¿eh? Vieras cómo disfruto cuando haga estas porque los pongo a pensar, ¿eh? A ver, a ver O sea, los pongo a divagar su mente hasta por donde no te imaginas Ok, esta, ahí está perfecta Esta está perfecta para ti, León Ahí va Que entra duro Sale suave Y es blando Entra duro, sale suave Y es blando ¡Alguna! ¿Blando o blanco? Blando Soy pésimo para estas madres de las adivinanzas o esas cosas No se dice Adivinanzas Se dice Pregunta capciosa, ¿eh? Eh... El... No sé Me rindo, me rindo Ahí sí Te rindes Ok, ok Bueno, ahorita aquí al final te voy a decir cuántas tuviste bien Y las respuestas correctas Para que veas cuál era la respuesta Venga ¡Puta! ¡Qué ofertón! Vamos a la cuarta pregunta rando Y te sale pregunta de entretenimiento, ¿eh? Ok Venga, venga Bien ¿Quiere...? Ok, ok Vamos a ver ¿Qué te podemos soltar por ahí? Bien, vamos a darte por el lado de los videojuegos Ok ¿Qué personaje del videojuego Mortal Kombat tiene poderes de hielo? Sub-Zero ¡Oh, jo, 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 jo! Ok, ok No sé si es Mortal Kombat o Street Fighter Pero... Sí, bueno, sí Intento Según yo sí es Sub-Zero Entonces tú vas por Sub-Zero Seguro Segurísimo Perfecto, perfecto Muy bien Vamos a la última Y te sale Mira Es que no, es que no puede ser Yo te quiero dar difíciles y me vuelve a salir pronto de entretenimiento Como hay que Me busca el entretenimiento, te digo Soy, soy un... Estoy hecho de... De eso, al parecer Estás hecho para entretener Exacto Bien, bien, bien Esta va de un clásico de películas Ok ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Michael en la película El Padrino? Se llama Joe Pesky No sé, tú dime Me voy con esa Porque la neta no soy muy culto en el mundo del cine Pero me voy por Joe Pesky Ok, ok Perfecto, perfecto Entonces ya Tu respuesta final es esa Sí, posiblemente esté mal Pero esa es mi respuesta No tengo otra Bueno, ya esas fueron las cinco preguntas random Dime cuántas crees que tuviste bien, Leo Unas ¿Qué hiciste? Unas tres, yo creo, la neta Cuatro Por inculto Ok, ok Entonces entre tres y cuatro, ¿no? Sí Déjame, pongo así como de programa de televisión La respuesta Ah, no, no es la respuesta correcta ¿Qué estoy diciendo? Más bien sería Ok Bueno Se repite Ahí está Perfecto León Tengo que decirte Que has tenido Tres respuestas correctas Y ahí es donde tú le debes de hacer Oh, no O hacerle sí No sé, en alguna de esas Ya sabía Como de televisión Muy sobreactuada Así, no Cosas así, pues Pero te voy a decir Para que puedas dormir Cuáles eran las respuestas Bien de las que sacaste mal La primera Pues evidentemente No era de la pregunta Cacciosa Que te dije Ajá Que entra duro Sale suave Y es blando La respuesta era El chicle Ponte a analizarla Y verás que sí Y verás que sí es La respuesta Pues sí Entra duro Sale suave Pero ¿Por qué sería hablando? Bueno, está bien Te creo Te creo Sí, está hablando Está hablando Pues Pero bueno Está bien Está bien Entonces sí me crees O sea No me vas a Me vas a hacer sentir mal No, estoy de acuerdo Estoy full de acuerdo Qué agradable sujeto Perfecto, perfecto Y la otra Que has tenido mal Es El Padrino La del Padrino Así es ¿Cómo se llama? Así es El actor que interpreta a Michael En la película El Padrino Se llama Al Pacino O Al Pacino Como le quieras decir Era Al Pacino Sí es cierto Bueno, está bien Pues Pues muy bien Ya soy un hombre más culto El día de hoy Pero hey Las risas no faltaron Y pues bueno León Nos estamos viendo bro Adiós Salen Chao, chao ¿Quieres divertirte más? No dudes en ver La lista de reproducción Y el video Que te van a estar apareciendo A continuación